Música 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 Está limpio, ahora que chinga vamos a guardar Música 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 se abarra mi Dani. Se abarra el paredito y suavemente. Neta me lo juro. Suavecito. Suavemente. Bésame. La escoba te cansa. Sí, 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 te estresa. O sea, la neta, eso te lo digo. Ok. Ahí está. Ok. ¿Cómo se barre? ¿Cómo se barre? Diga que yo no le encuentro la gracia. Perdón. Jajaja. Los demás tienen vestidos, pero... Mañana. Oye, pero... ¿Cómo se barre Javier? ¿Cómo se barre? Ah, se barre sí. Les voy a decir una cosa. Si ustedes van a algún lugar y los invitan a una fiesta... Siempre hay botes de basura. O donde tirar la basura. Y termina la fiesta y dejan un desmadre y un cochinero. Y lo peor que hacen, van a un restaurante y creen que porque pagan la comida tienen derecho a dejar un porquerío. Eso no es correcto. Pagan por la comida. No por el cochinero que dejan. Hay que ser respetuosos. ¿Cómo? Poniendo el ejemplo. Dándole respeto a los demás. He dicho... Soy Carla Fernanda, la tonalteca. Esa soy yo. Barro. Plancho. Ropa llena. Lavo. Hago tru tru. Punto de cadere y zig zag. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esto no hay quien nega. La verdad. ¿Se ven? No, 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 no. Que ya es una caja también. Ya está. Suavemente. Mira, acá dejamos ya sus pichos. ¿Por qué barremos? Porque aquí es el templo sagrado de los artistas. Hay que darles el lugar. Está bien que hay gente que nos ayuda a la limpieza. Pero no por eso debemos que hacer puercos y trompudos. Yo soy un cerdo decente, no soy un puerco. No. Ay. Ah, perdón. Hablaba. Mira, mi chihuanito. ¿Qué? Para puras vergüenzas. Es que, es que si lo barro todo después, ¿qué te dejo? Ah. Buen punto. Dani. Esa es lo de barro. ¡Mita madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche Juanito! Mira. Cuidado, y meta. No puede ser. Parece el niño. Todo yo, todo yo, todo yo. Todo yo. Todo yo, todo yo. Mira. Eh. Parece que aquí es el pinche closet de su casa. Dejan hasta los mendigos ganchos. No sé por qué no se los cuelgan de las verijas. Bueno, pero no se enojen. Dejaron ese adentro porque se salieron del closet. Ajá. Ah, es que como acaban de salir del closet, los músicos lo dejaron. Mira. Ah, está. Toallas femeninas. ¡Oh, my God! ¡Wow! Toallas femeninas, ¿qué es eso? No, no, son chifladeras. Juan. ¿Quieres que te saque la basura de atrás? ¡Madre vida! No. Ah, le voy a sacar. ¿Quieres que te saque la basura de atrás? No, ya, ya. Ya está lleno. Bueno. Ahora sí, unas cajitas a las 13. No, no, toda la que dije. ¡Ay, ya! Y aquí, ahí. Mira. 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 ¿Quieres? Para eso los trajimos. Mira. Así es como los paseaban. Gracias. Mejor me pasaron. ¡Hora, ahora, ahora! ¡Pero qué ha pasado! Ni para trapear tienen gracia. No sirve para nada. Ah. Nosotros ya, madrina. ¿Hasta vi de que trapeé? Es que tenemos otro. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Presente! ¡Qué madre! ¡Ya ven, ¿por qué no duran las cosas limpias? Es que no vio la cámara. No vio la cámara. Como él vive en un chiquero, cree que aquí viene el corral. Pásale, Helio. No. No vio la cámara. ¡Pásale! 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 Estamos trapeados. Aquí vemos la forma profesional de tomar un trapeador. La costumbre. Esto demuestra el talento, la fortaleza y la costumbre que está tomando para cuando ya tenga pareja ahí que le digan a trapear, hijo a trapear. Miren ustedes, qué categoría, qué forma, eh. Derechito y hasta hace ejercicio uno. Y lo hace como si fuera conscripto. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Primero se va a casar el hombre invisible que hiciste. Yo estoy contenta. Hoy me enteré. Vean. Esta señora es la que atropea en la casa. Pero hoy me enteré que sabe trapear a aquel señor. Entonces... Cada quien agarra a su pendejo, ¿verdad? Ya... Ya. Ya. Ya... A ver, Juanito, no quieres... No, no puedo ir a comer a tu casa mañana, fíjate. No, y esto es en serio, eh. Esto es en serio, porque regresamos a grabar mañana y esto es como una muestra de agradecimiento a nuestros compañeros de intendencia de que también somos solidarios con ellos y valoramos su trabajo bueno yo me ando siendo un pendejo nomas con el trapiador ¿o que? ¡Neta me lo juras! ¡Ay esa fue en directa! Yo si lo entendí ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡Cielo! ¡No me salgas con mentiras Rogers! ¡Lo sabias! ¡Ay vengo a saludarte! ¡No, no! ¡Se acaba en tus pies! ¡Ey! 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 ¡Pero mira! ¡Allá hay más entradas! ¡Carron! ¿Por qué por aquí? ¿Porque estabas tú aquí? ¡No! ¡Alguien te dijo ahora que lo hicieras a Andrea! ¿De verdad cabrón? El Helio El Helio El Helio ¿Dijo? ¡Hijo de la chingada! Bueno somos los compañeros aquí somos a toda madre todos unos con otros ya este wey lo hizo a breve la primera pues si se la valimos para la segunda ya